Daniel, tigre y su vecindad ¡Oh! Usar patines se siente tan... ¡Oh! ¡Tan baleante! Bueno, Daniel, hagamos esto poco a poco. Primero, solo ven a tomar mis manos. De acuerdo. Aquí voy. Clava tus tacones. Eso es... ¡Lo hice! ¡Estoy en el hielo! ¿Cuál es el próximo paso? Flexiona las rodillas. Flexiono las rodillas. Ahora mira hacia adelante. Miro hacia adelante. Avanza con los pies. Avanzo. 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 ¡Lo estoy haciendo! ¡Estoy avanzando! ¡Te veo avanzar! Ahora solo tienes que soltarte. ¡Avanza! Estoy patinando. Estoy patinando. Estoy... ¡Oh! ¡Me caí! ¡Pero estoy bien! ¿Listo para intentarlo de nuevo? ¡Sí! ¿Recuerdas cómo se levantó la señorita Elena? ¡Sí! ¿Tú recuerdas qué hacer? ¡Hazlo conmigo! ¡Otra vez arriba! ¡Listo, Daniel! Flexiona las rodillas. ¡Listo! Mira hacia adelante. ¡Listo! ¡Avanza! 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 ¡Estoy patinando! ¡Estoy patinando! ¡Yo también estoy patinando! ¡Nos caímos! ¡Nos caímos! ¡Pero estamos bien! Deslizarse por una gran colina parece difícil. Pero también puede ser muy divertido. ¿Saben qué digo? Si algo luce muy difícil, trata de hacerlo poco a poco. Si algo luce muy difícil, trata de hacerlo poco a poco. Pero, ¿cómo nos deslizamos por la colina poco a poco? Ajá. Si bajamos caminando, estaremos más cerca del fondo. Así, solo nos deslizaremos un poco de la gran colina. ¡Aquí vamos! ¡Muy bien! De acuerdo. Daniel, ¿qué opinas? Oye, ahora que nos deslizaremos solo un poco por la colina, no parece tan difícil. Creo que puedo hacerlo. Suba. Está bien, papá. Bien. Sujétense fuerte. Uno, dos, tres. ¡Yahú! Oye, eso no fue tan difícil. ¡Fue divertido! Si algo luce muy difícil, trata de hacerlo poco a poco. Quizás, ¿podemos subir un poco más alto? Un real sí. ¡Vamos! ¡Papá! ¡Papá! Queremos deslizarnos un poco más por la colina, así que iremos más alto. De acuerdo. Probemos de nuevo. ¿Listo? ¡Sí! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh! ¡Yahú! ¿Un poquito más? ¡Sí! ¡Subamos otra vez! Si algo luce muy difícil, trata de hacerlo poco a poco. ¿Listo para deslizarte por la gran colina? Estoy listo. ¿Tú estás listo? Aquí vamos. Aquí vamos. Uno, dos, tres. ¡Fuera! ¡Wee! ¡Wow! ¡Eso fue divertido! ¡Fue divertido! Los copos de nieve están cubriendo todo mi jardín y toda mi casa. ¡Parece como si aquí viviera gente de nieve! ¡Oye! ¡Imaginemos que una familia de nieve vive realmente aquí! ¡Ven con nosotros afuera a jugar! ¡El día es hermoso y nevando está! ¡Deslizarte en trineo por una colina y con tus amigos pasarla genial! ¡Divertirte en la nieve al jugar con tu lengua los copos atrapar! ¡Si un ángel de nieve quieres hacer tus piernas y brazos! ¡Tienes mover! ¡Fue divertido salir a jugar! ¡Gracias por venir a disfrutar! ¡Vamos a jugar en la nieve! Daniel, señorita Elena, ¿no están olvidando algo? ¿Qué? Piensa en lo que vas a hacer y elige la ropa que te queda bien. Piensa en lo que vas a hacer y elige la ropa que te queda bien. ¡Vamos a jugar a astronautas de nieve! En la nieve, ¿qué ropa es adecuada para salir? Bueno, hace frío allá afuera ahora. ¡Sí! Así que necesito algo abrigado, como mi traje de nieve. Yo estoy usando mi traje de nieve. Muy bien, supongo que yo necesito usar mi traje de nieve en la nieve y mis botas. Una bota y dos botas. Y ahora solo debes quitarte tu casco espacial para poder ponerte tu gorro y tus guantes. No, no puedo ser un astronauta con gorro y guantes. Yo quiero usar mi casco espacial. Hace frío allá afuera. Sí, y no es divertido tener frío, tigre. No sentiré frío. Daniel, tus garras se van a enfriar. ¡No, no se enfriarán! De verdad que no. ¿Puedo por favor usar mi traje y mi casco espacial? Muy bien, Daniel. Puedes probar. Pero regresa adentro si sientes frío. ¡De acuerdo! ¡A nuestra misión nevada! ¡Woo-hoo! ¡Sí! Ven a ayudarme a hacer una gran bola de nieve, tigre. Podemos hacer un hombre de nieve astronauta. Ah, ¿Daniel? Daniel, ¿por qué no estás jugando? Bueno, quiero hacerlo, pero hace frío. Daniel, piensa en lo que vas a hacer y elige la ropa que te queda bien. Voy a jugar en la nieve así, que necesito mi gorro y mis guantes. Esa sí es una buena elección. Piensa en lo que vas a hacer y elige la ropa que te queda bien. ¿Ya estás abrigado, Daniel? Sí. Bien, tigre. Pongamos esta bola de nieve encima de otra. ¿Listo? ¡Listo! Está bien. Hagamos una bola de nieve más. Mamá, papá, ¿pueden ayudarnos a levantar esta bola de nieve? Bueno, aquí vamos. ¡Arriba! ¡Miren! Es un astronauta de nieve. Aquí vamos. Tiene ojos. Y una nariz de zanahoria. Ahora, ¿qué debe ponerse un astronauta de nieve? Piensa en lo que vas a hacer y elige la ropa que te queda bien. El astronauta de nieve irá al espacio, así que necesita un casco espacial. Eso suena como una misión para mamá. Misión cumplida. Sí, luce muy bien. Está lista para una misión nevada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!